A ver, señor, tenga la bondad de salir de mi casa, tenga la bondad de salir, retírese, retírese. No le estoy haciendo nada. Pero es que usted es un atrevido. Solamente porque le digo que se dé una vueltita, porque ¿sabe qué, María Laura? Yo siempre la quise conocer porque Tragavala me hablaba todos los días de usted. ¿Sí se puede dar una vueltita? A ver, a ver, respétenme, señor, respétenme, tiene que irse de mi casa, tiene que irse, usted es un atrevido. Tiene que irse, se lo voy a llamar a la policía, lo voy a llamar a la policía, ya va a ver. Oye, pero, oye, oye, espérense un ratito, pero qué, va a llamar a la policía. A ver, a ver, es que usted me falta respeto, pues. No, es que falta respeto. Tiene que respetarme, yo soy de Tragavala, es su amigo Tragavala, tiene que respetar a su amigo. No, María Laura, pero ¿sabes qué? Vengan para el contratito, para que me den cuenta que usted es más guapa de lo que la gente decía. Qué bonita, rubia, ojo verde. Oye, usted dice que es atrevido. Pero, ¿cómo lo va a decir esto si yo soy amigo? Sí, pero yo no la estoy enamorando, no la estoy enamorando. Solamente le estoy diciendo que usted es una chica guapa, una chica hermosa. Gracias por permitirme entrar a su casa. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sí, usted tiene que ir. Ya tranquila, ya me tiene. Pero qué atrevido que es usted. O sea, no puede entender. Retírese, señor. Pero vaya, el mismo viene, me dijo que le pere aquí. No, usted no puede estar aquí, después lo va a ver, él lo va a ver. Él, él lo va a ver, lo va a ver usted aquí. Y nos va a tener problemas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se llama usted de problemas? Él va a pensar que usted es mi marido. O que yo tengo algo como usted. Y Tragabal es mi bebé. Yo lo voy a llamar a la policía. A ver. No, aguánte, no llame, tranquilo. Ya, siento que ahí. Policía. Policía, venga por acá. Que estoy aquí con un tipo que es un negro grandote que no me quiere... Sí, no se quiere ir de mi casa. Por favor, policía, venga. Ya llamé a la policía, señor Mario, por favor. Tenga la bondad de retirarse. O sea, me va a matrasear. No, le estoy diciendo que se puede retirar, porque usted no me respeta. Yo soy una dama, yo soy una dama. Pero María Laura, tranquila, poñal. Ya siéntate ahí, ya siéntate, aguantámonos. Que ella misma viene a Tragabalas. Ella no conoce Tragabalas, no conoce a nadie. Y dice, hermano, yo soy un soltero, ya con lo que quiero. Ya me te quiero, mi bebé. Y él ya ha venido por tu viejo. Y no conoce Tragabalas, no conoce a nadie. Y si tienes internet y no conoce a Tragabalas, como que está pagando, está pagando el internet por gusto. Y el man hace plata como, o sea, como pinta el pintor, con brocha. O con rodillo. A ver, a ver. Sí, él es mi bebé. Mire, él ya está por venir. Así que le voy a pedir el favor a un mario que se retire, porque yo me voy a maquillar. ¿Me voy? Sí, por favor. Tenga la bondad, retire. María Laura. Retire, a ver. Ya María Laura. Retírese, por favor. Retírese, que ya viene mi esposo. ¿Ah, esposo? Es mi esposo. Retírese. María Laura, si yo va atrás. Retírese, que ya viene mi novio, me prometí. Ella es va atrás, María Laura. A ver, a ver. Chao, chao. Chao, vamos al lado. No, ven. Ay, este señor, María. Me voy a maquillar, pero a mí me voy. ¿Cómo es? ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Estoy como de él me vi. Pero ahorita viene, ahorita va a venir. Traga bala. Ay, ¿me quiere o no me quiere? Ay, otra vez, otra vez.